Yo soy el Padre Idinael Bedoya, Vicedirector Nacional de Cursillos de Cristiandad en Colombia. Hoy en la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista, quiero hacer llegar un saludo y un abrazo fraterno a todos los jóvenes y a los que tienen espíritu juvenil. Dios eligió a Juan para una misión especial, ser el precursor de su hijo, el mayor de los nacidos de mujer, el que saltó de alegría en el vientre de Isabel al llegar María, la madre del Salvador de los hombres. Su nacimiento fue motivo de gozo para muchos. Él fue escogido entre los hombres para mostrar a las gentes el cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el Jordán al autor del bautismo. Y el agua viva tiene desde entonces el poder de salvación para los hombres. Dio su sangre decapitado como supremo testimonio por el nombre de Cristo. Él preparó al pueblo para el nacimiento del Redentor, el precursillista por excelencia. Este es el proyecto de vida de Juan, ejemplo a seguir. Queridos jóvenes, cuenta un autor moderno que un día un grupo de muchachos inquietos y llenos de energía tuvieron una idea. Hoy vamos a desacreditar a este viejo maestro que dicen que es sabio. Vamos a demostrar que es capaz de cometer errores. Cogemos una mariposa, la ponemos en mi mano, nos acercamos y le preguntamos qué es lo que tenemos en la mano.